Amigos, ¿cómo están? Bueno, anteriormente en el canal había hecho un deshidratador solar casero que si no han visto ese video se los voy a estar dejando aquí abajo y al final para que pasen a verlo. Este proyecto lo hice hace aproximadamente 7 u 8 meses. Lo hice justo cuando estábamos en plena cuarentena y la verdad que no pensé que le iba a sacar tanto provecho. He deshidratado toda clase de frutas, verduras, incluso mi papá ha puesto lo que es carne y con tanto uso que le he dado creo que es hora de darle un mantenimiento. Estoy muy contento y la verdad que no pensé que le iba a sacar tanto provecho. Así que en este video te voy a mostrar lo que le voy a hacer con el mantenimiento. Por si ustedes ya hicieron el suyo les recomiendo darle una manita de gato como decimos aquí y así mismo les voy a estar platicando un poquito acerca de lo que me ha funcionado esta maravilla. Primero retiro el cristal y después procedo a limpiarlo. Yo para limpiarlo utilizo ya sea la aspiradora o una brocha. Tengo una brocha de esas para pintar, que es especialmente para limpiar todo este polvo. Siempre se quedan restos de lo que deshidratamos en la parte de abajo y pues también cuando lo dejamos mucho tiempo en la parte de afuera pues es inevitable que le pueda entrar el polvo. Y bueno le voy a dar otra mano de pintura negra porque el color ya está muy opaco. Esta vez voy a pintar lo que es la tapa. La vez pasada se la dejé porque me gustaba como se veía así en café pero creo que ya es momento de que sea todo negro. Les cuento, yo he deshidratado tomates y esto lo hago para ponérselos a las pizzas. También hemos deshidratado ajo y cebolla. Una vez que está deshidratado lo pasamos por el procesador de alimentos y listo, ya tenemos ajo y cebolla en polvo. Son los condimentos que hemos estado haciendo. También me gusta mucho poner calabazas y ya una vez que están deshidratadas me gusta comerlas con limón como si fueran una botana. También me gusta dejar los ajos mucho tiempo y también me los como como botana. A mí me encanta comer ajo solo, además que es buenísimo. En mi deshidratador pasado como rejillas yo le puse unas que tenía ahí de la cocina porque yo veía que es lo que comúnmente la gente más utilizaba. Pero se me hacía un poquito incómodo así que se me ocurrió hacer esto. Hice un cuadro casi a la medida y esto lo hice con cuatro tablas y este cuadro le voy a poner una base con esta tela o malla aquí la conocemos como malla y se le conoce como malla mosquitera esta que la encuentran en todas las ferreterías y esta se la voy a poner por la parte de abajo y esto me ha sido muchísimo más cómodo se lo recomiendo en verdad. Eso sí, una vez que lo hagamos esta tela tenemos primero que desinfectarla antes de utilizar. Otra cosa que se me estaba pasando comentarles es que cuando hice este deshidratador en el video yo lo tenía sobre una base y después con el tiempo lo que hice fue ponerle cuatro barrotes que tuvieran la función como soporte o como patas y esto como les digo se lo agregué después. Lo que se me ocurrió ahora es a estas patitas o soportes fue agregarle estas rodajas que estoy reciclando que tenía por ahí porque así esto me va a facilitar más el estarlo moviendo. Ya por último le voy a poner un barniz protector que fue algo que debí de haber hecho desde un principio pero como les comento no pensé que realmente le íbamos a dar tanto uso. De hecho si ven ese video el material que yo utilicé para hacerlo fue puro material reciclado. Y al final se me ocurrió agregarle esta jaladera que están viendo aquí en la puerta para que esto obviamente me facilite más el estarla abriendo. Y listo ya quedó el mantenimiento a nuestro deshidratador. Me encanta esta onda que le puse en las llantitas porque creo que ya lo voy a poder mover de una forma más fácil en dirección al sol. Si no han hecho uno en verdad se los recomiendo. En mi casa estamos bien contentos porque le hemos sacado mucho provecho. En el próximo video les voy a traer una receta para fertilizantes para sus plantas que de hecho utilicé el deshidratador solar. Créanme esto la verdad vale la pena sobre todo para conservar esos alimentos. Aquí abajo les voy a dejar un link con la información por si quieren saber más acerca de cómo funcionan y todo el proceso vayan y lo chequen. Pero bueno espero que este video les haya sido de utilidad y si todavía no lo hacen vayan a ver ese video que les va a estar apareciendo aquí al final. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.